Viene con ver Viene con ver Nunca tiene una mirada Ni un gesto retorchada Ni una mala pensación Ay, la, 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 la Uy Viene con ver Es toda clase de fiñura Nunca he visto perder la cordura Y en ninguna mala situación El día será En cada noche y cada día de la fiesta Que tal comino hagas un buen amigo Y por eso le canto San Chico Ay ¡Viene con ver! Yo le pinto la princesa de su vida Pantocada de penas volerá Me traiciona la cabeza el pensamiento De lo que tuvo por mí dejó atrás Cuando piensan que la muerte es un remedio Y a cada mano la alivia al despertar Si supieron de su vida y de su poder Aquí sabe el payaso morirá Viene con ver Es toda clase de fiñura Nunca he visto perder la cordura Y en ninguna de la situación Y en ninguna de las situaciones Como bien estará Y en cada noche y cada día de la fiesta Dentro conmigo hace un amigo Es un poder sobre nuestras emociones ¡Viva los alivios! ¡Viva los alivios! ¡Viva los alivios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!